Una hermosa ciudad histórica con un contraste antiguo y cosmopolita fascinante. Así es Londres, bella capital de Inglaterra. Visita el hermoso Palacio de Buckingham. En este lugar podrás disfrutar de una de las atracciones gratuitas más populares y más concurridas en Londres, el famoso cambio de guardia, en el cual los guardias realizan un desfile al ritmo de temas musicales. A nosotros ya no nos daba tiempo de esperar el cambio de guardia y mejor aprovechamos para ir temprano al Museo Británico, uno de los museos más antiguos y más importantes del mundo. La entrada es gratuita y aunque la joya destacada del museo sin duda alguna es la Piedra Rosetta, que fue el elemento clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, el museo cuenta con una exquisita colección que sin duda te va a sorprender. Camina por el Tower Bridge, uno de los símbolos más emblemáticos de Londres. Es posible entrar a visitarlo para disfrutar de una exposición con la historia del puente. No te olvides de visitar su página oficial para mayor información. Junto al puente te encontrarás con la Torre de Londres, un lugar histórico impresionante y muy importante en la ciudad. Ha servido como residencia real, fortaleza y prisión. Te recomendamos comprar los boletos por internet en su página oficial, ya que te saldrán más baratos que en taquilla. Recorrer este castillo será una de las experiencias más lindas que te llevarás de tu viaje. Una de las partes más impresionantes y fascinantes de la torre es la prisión, donde todavía quedan las huellas del terror al que fueron sometidos los prisioneros de este lugar. Y no te puedes ir de la torre sin haber conocido las espectaculares joyas de la corona. Las joyas de la corona están preciosas, no se permite video ni se permite tomar fotografías, así que ustedes tendrán que venir a conocerlas. Si cuentas con un poco más de tiempo en Londres, visita la abadía de Westminster, el lugar elegido para las coronaciones y entierros de los monarcas ingleses. Además aquí reposan los restos de figuras como Darwin, Newton y Stephen Hawking. Un punto de reunión importante con mucho ambiente es Piccadilly Circus, que destaca por sus letreros de anuncios con luces de neón al estilo Times Square de New York. En esta zona encontrarás varias tiendas y restaurantes. Y por cierto, si quieres ver el video completo de nuestra experiencia en Londres, te dejaremos el enlace en la cajita de información. No te puedes ir sin conocer el Big Ben, el reloj más famoso de la ciudad, ubicado a un costado del Palacio de Westminster, actual sede de las cámaras del Parlamento de Reino Unido. Lamentablemente durante nuestra visita el reloj se encontraba en reparaciones. Aún así vale totalmente la pena conocerlo. Desde el año 2000, Londres sumó a su lista de atractivos el impresionante ojo de Londres de 135 metros de altura. Se ha convertido en un símbolo más de la ciudad. Si quieres disfrutar de esta experiencia te recomendamos comprar tu boleto en la página oficial. No lo pienses más y ven a enamorarte de Londres.